¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una nueva entrega de Trollpetitive. Ya nos quedan pocos mazos por ver de los que llevé a Liga Ragnaros y hoy vamos a ver el mazo del druida. Fue un druida de fatiga que estaba enfocado clarísimamente a ganar a todos aquellos mazos que eran de control. Veréis que lleva un montón de cartas tech enfocadas, como digo, absolutamente a ganar a los mazos controleros. Contra mazos agresivos este mazo sufría mucho y por eso era uno de los mazos que tenía dentro de la vertiente controlera. Por lo tanto vamos a verlo hoy que quitando este tema de la vertiente controlera también tiene algunas posibilidades para ganar a mazos un poco más mid-range o un poquitín más agresivos. Pero no es la idea principal. La idea principal está en ganar a mazos que podrían ser como por ejemplo un mazo del sacerdote de dragones o podría ser un mazo de reno de brujo que también funciona muy bien. Si vemos que no encontramos ninguno de estos dentro del ladder o incluso un mazo de mago de reno, si no encontramos ninguno de nuestros tres haremos como hemos hecho hasta ahora y amaremos a alguno de los patrons para que nos juegue con ese mazo. Así que nada, vamos a ver la lista y os explico cómo funciona el deck. Muy bien, pues aquí tenemos la lista del mazo. Como veis está absolutamente techeado, es decir, con las cartas precisas y necesarias para ganar a los mazos más controleros. ¿Por qué digo eso? Porque jugamos con cartas que parecería una locura no poder jugar contra mazos agresivos. Como por ejemplo cartas como el flagelo y demás, que son cartas que como veis no están dentro del mazo y las he sustituido por cartas como el emperador taurisan o otro subastador de gadget-chan. En un principio este mazo cuando lo jugaba por el ladder y lo jugué en el último drag stream que hice antes de irme de gira, jugaba con el doble flagelo y jugaba con otras cartas un poquitín más antiagro para lidiar mejor contra el meta. Así que si queréis jugarlo dentro del metagame, recomiendo quitarse por ejemplo un subastador y el emperador taurisan para meterse el doble flagelo. Pero anti-control así el mazo funciona muy bien. La idea está en dequear al oponente, de tal manera que nosotros también robaremos un montón de cartas, con cartas como el crecimiento salvaje al final, la cólera, los magos sanguientos talnos, los oráculos de luz fría, los nutir con los que también podemos usarlos para robar, el subastador de gadget-chan. Y al final de todo de la partida, cuando ya llegamos, coño, pero Dan, vas a llegar a fatiga antes que tu oponente. Sí, pero me da igual porque jugamos con un ídolo de jade que nos va a ayudar a meternos más copias dentro del mazo y al final acabar ganándole porque nuestros jades también son enormes. Como veis, el mazo no tiene muchísimo más, la idea es bastante básica y bastante fácil y me gustaría más que explicaros todo esto, sé que os gusta muchísimo más ver el mazo en acción, así que vamos a ver directamente el mazo en acción. Y os lo explico desde dentro del juego cómo tomar las decisiones en cada momento. Sobre todo, lo de siempre, la idea principal de todos los torpetitips, pasárselo bien. Este mazo está absolutamente pensado para pasárselo bien. Y para torneos es muy competitivo, sobre todo contra estos mazos que os he comentado antes. Vamos a verlo, va. Muy bien, pues aquí estamos ya a punto de darle con el macete este, a ver si tenemos suerte y no nos encontramos contra cosas muy agresivas. Aunque bueno, si ese fuera el caso, ya os digo, el mazo no es lo más óptimo para ganar a ese tipo de decks. Contra una Jaina, fijaros, si es una Jaina de Reno, tenemos muchas posibilidades. No está nada mal. No está nada mal. Ups, todo fuera, mala mano. Sobre todo si es contra mazo de Reno, si fuera un a tiempo, quizás lo tendríamos un poco más complicado. Tenemos el crecimiento salvaje, nos va a ir muy bien, el nutrir también para pillarnos cristales de mana cuanto antes. Cuanto antes pillemos los cristales de mana, antes podremos sacar todos los combos de Bran, Oráculo y demás. Podemos intentarle quemar cartas, puede estar bien. Puede estar bien, se puede ganar un brujo de Reno por fatiga. Ahora también hace falta ver qué tipo de mazo es, porque si es una de... Si es una de tempo, ojo al dato. Podría guardarme, tirar turno 2 crecimiento, me coloco en turno 4, podría tirar moneda y nutrir. Me colocaría en turno 6, para el siguiente turno turno 7. Me rampeo 3 cristales, depende, si inventan cartas de Drau lo hago, si no... No lo tengo tan claro si lo haría con el nutrir al menos. Vale, vamos a esperar por ahora un gigante arcano, no está nada mal. Lo podremos jugar pronto, tal como tengo la mano. Qué pinta que lo podremos jugar pronto. Vale, pinguea tan solo, entraré con el crecimiento. Por el momento, saludos. Vale, uh, doble gigante. Podemos hacer un turno de doble gigante bastante tocho, eh. Un poco más adelante, pero sí, 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 sí. No sé si haré moneda y nutrir para robar 3. Si me robo algo de Drau, tiro moneda y nutrir para 2 cristales. Si no me robo Drau, robaré 3 cartas. Creo que sea interesante. Ahí tiene... Interpt arcano, genial, que se vaya robando cartas. Al final lo acabaré de queando, easy peasy. Orador, nada, pues entonces moneda y para robar 3 cartas. 1, 2... Uh, doble oráculo. Guay, falta solo un brain ya. Fandral, con la cólera va a estar muy bien. Puede ser que este turno, si él no hace nada, tire... Orador y oráculo. Puede ser. O simplemente orador y poder de héroe. Si me tira algo, creo que haré orador y poder de héroe. No le quiero dar Drau. Química del cabal. Mmm, le puedo dequear de uno igualmente, eh. Pero tan útil me es dequearle de uno. Creo que voy a hacer esto. Orador del sino. Y poder de héroe. Tengo doble oráculo en mano, le puedo joder bastante. A ver si este turno no hace nada. Se confía ahí teniendo 9 cartas en mano. Y puedo entrar yo con oráculo y rabia feral, por ejemplo, para ponerme armadura. Creo que lo mejor que puedo hacer es ponerme armadura. Con la rabia feral. A ver si hay suerte y directamente suda del oráculo. Sería genial, eh, que sudara del oráculo. No. Lo va a matar. Vale. 8 cartas. Con el oráculo todavía no lo dequeo demasiado. Así que entraré con Fandral y cólera. No pinta mal. Me puedo quitar de medio esto. Filtro un Drau. Obran barba bronce en mano. Buah. Buah, chavales. Cuando juegue a Bran y doble oráculo, se le va a dequear todo el mazo. Buah, eso va a ser genial, eh. Va a ser genial. Tengo que vaciarme la mano cuanto antes. En turno 9 le puedo meter ahí la fiesta importantísima. Nada, tirar cólera, rabia feral este turno. Bajarle el coste a los gigantes para jugarlos cuanto antes. ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo va a volar esta partida? ¿Cómo va a volar la cara del...? Es que antes de llegar a turno 10 ya le habría dequeado todo el mazo casi. ¿Vosotros os veis? Voy a hacerle robar 8 cartas. Yo también las voy a robar, eh. Pero va a ser impresionante. La puta de estancó pierda el ídolo de Jade. Por eso tengo que vaciarme la mano cuanto antes. Porque si pierdo el ídolo de Jade estoy jodido. Hmm. Veamos. Si hay suerte, invento alguna carta como el estimular o el propio ídolo de Jade. Si me entra el ídolo de Jade es perfecto. Vale. Uh, silvanas. Voy a hacer lo mismo. Le voy a hacer cólera. Oh, ahí está el estimular, joder. Vale. Voy a hacerle cólera. Me roba una carta. El orador del sino. Vale, genial. Voy a meter ya la rabia feral. Voy a tranearle eso. Y creo que voy a meter también el orador. ¿O qué? Porque al próximo turno puedo hacer ya la jugada de... Para la botana de Stank entonces tampoco podré meter demasiado al gigante arcano. Ah, sí voy a meter el orador igualmente. Puedo hacer la jugada al siguiente turno, eh. Brand. Estimular. Oráculo. Y oráculo. Me declaría alguna carta. Creo que sí. Ahora veremos. A lo mejor tan solo meto un oráculo. Me guardo el otro para combinarlo algún turno que pueda meter un naturalizar o algo parecido. Hay tía de la poción que le ha salido nueve cartas. Lo de que haría de cuatro. Una, dos, tres y la del Draug cuatro. Porque le hago robar cinco. Veamos. Conjurador Eterio, tal cual. Lo va a perder. No puede con dos manás matarme el orador, ¿no? De ninguna forma. Pinguea cabeza. Vale. Pues va a perder el conjurador. Nada, vamos a darle caña, va. Es buen momento para trolearle. A ver si hay suerte y menos entra... Bueno, eso no está mal. Venga, va. Oráculo, me cabe todo en la mano. Uno. Vale, ídolo de Jade ya en mano. Perfecto. Ahora me importa poco perder otras cartas. Una y dos. Ya he perdido a Reno. Ídolo del Cuervo. Vale, genial. Vamos a entrar aquí con el estimular. Voy a entrar, creo yo, con... Hostia, podría entrar con el... Con el oráculo. Puedo entrar también con el ídolo de Jade. Meto ya las tres copias. Y entro con el ídolo. ¿Al tener diez cartas? Robaría... Pierdo dos. Voy a perder dos tan solo. Y él va a perder cuatro. Así que sí. Vamos, va. Voy a perder dos yo. A ver qué pierdo. Su bastador no, eso es genial. Crecimiento tampoco. Y voy a perder. Naturalizar mierda ahí. Rabia Federal, no está mal. Y voy a meter ya, como digo, el ídolo de Jade para meter entre las tres copias. Vale, genial. Buah, él no sé qué coño ha perdido ya. La poción de Pelimorfia, de Spell Slinger, el elemental de agua, la cama de Crystal Runner, el reno, que eso ha sido muy bueno, la mana Wyrm. Todo eso es genial. Vale, fuego nazo. Perfecto. Vale, nos va a totaurishan cuanto antes. Buah, esto de aquí también lo voy a guardar. Vale, naturalizar. No está mal. Vale, vamos a buscar por ahora un hechizo de aquí. A ver que nos sale algún naturalizar, un mulch o pelotecito. Un estimular ya. Buah, otro estimular puede estar muy bien combinado con el su bastador de Gadget. Vale. Yo creo que la mejor opción aquí es tirar el portal. Se me quedan a dos. Puedo tirar esto para que me cuesten uno. Nada, pero es que me molaría más poder tirarlo con el su bastador. Voy a meter uno en mesa, por ahora. Voy a meter uno en mesa ya. A ver qué pasa. Con el su bastador me molaría. Me queda el otro dentro del deck, por lo tanto estará muy bien, porque con los ídolos de Jade y tal, ya está ganado. Es lo que os he dicho. Contra los mazos de Reno, este mazo es una broma. Contra los controleros, este deck es perfectísimo. Tengo que irlo a actualizar. Me queda... ¿Cómo que...? Uy, Draco Azur, ¿por qué? Ah, tendría que haberlo tirado antes. Bueno, ya ves tú. Menudo super fallo. Vale. Tenemos aquí un ídol de Jade, así que yo creo que la mejor opción ahora mismo es esta. Voy a tirar un crecimiento. Podría tirarlo todo con el su bastador. Lo único que creo todavía no es el momento. Podría meter una sucesión, un mulch aquí. Tal cual. Tiro un mulch. Tiro un crecimiento. Vale. Entonces ya puedo entrar con el gigante. Voy a entrar también con el mago, ya que ahora mismo me interesa robar cartas. Y me quedo con todas las cartas de coste bajo en mano para poder combinarlas con el subastador de Gadgetzan. Y esto ya, chavales. Ahora vais a ver la magia de este mazo. Vais a ver la magia de este mazo, vaya. Por favor, que no se rinda. Quiero poner la canción de Pixax Guy. Quiero poner la canción de Pixax Guy. Polimorfia, ¿vale? Creo que haré edición del vídeo y pondré la canción de Pixax Guy. Ahora, este es el turno. Este turno que viene es... A no ser que me entre el emperador Tauri-san, este es el siguiente turno, es la risa ya. Subastador de Gadgetzan, ¿vale? Si me entra el emperador Tauri-san, lo aguantaré un turno más. Bran. Vale. Nah, ídolo del cuervo. Venga, vamos, go. ¡Vamos a llevar! Vale, pero ahora Tauri-san, aquí lo tenemos. Entonces, nos quedan cuatro cartas. Vale, todavía puedo robar y robar. Estimular y robamos. Vale, sucesión. Así que podría meter ya el naturalizar a esto. Así. Vale, genial. Vale, me queda una carta. Por lo tanto, ahora ya es el momento de meter ídolo de Jade y tres copias. Fijaros, fijaros, en el play, ídolo de Jade y tres copias. Por lo tanto, metemos tres copias de ídolo de Jade y dentro. Entonces, sacamos uno, dos y tres copias. Estimular. Robamos uno, dos. Bueno, estos dos van a ir a cabeza, seguro. Y como tiene que salir otro, vamos a meter el otro. Y vamos a meter otra vez tres copias. Y nos queda el otro subastador de galletas en mano para cuando pase. ¡Ay! Me he robado una de más. ¡Qué putada! Me he robado una de más. Bueno, me he comido un daño de fatiga. No pasa nada. ¡Ah! Farty heart. Y me queda el otro subastador en mano para seguir con el combo. Es que este mazo es la polla. Para estos momentazos, tíos. ¡Ah! La risa es a Riel. Es que, ¿qué puedo hacer? Tengo control mental. Este es un técnico. Otra poción volcánica. Aún se le había dado la química. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Es que lo bajo con joyas. ¿Qué te buscas? ¿Qué se va a buscar usted? Vale. A ver qué se ha encontrado. De coste 3. Sucia rata. A ver que me baja. Emperador Torisán. Perfecto. Que no me lo mate. Oro del sino. Vale. Me da igual. ¡Gigi! ¡Woohoo! Easy win. Vale, perfecto. Ya hemos visto contra un mazo controlero. Ahora quiero que veáis que contra... A ver si nos sale contra alguno agresivo. Quiero que veáis que contra mazos agresivos no es tan tan bueno. Si el contra mazos agresivos el mazo, pues, laquea un montón. Pero habéis visto, contra mazos controleros, las partidas suelen ser un paseo. Súper fáciles. Por eso este mazo es el que llevaba específicamente contra mazos de control dentro de la liga Reignaros. Contra todos los mazos de reno funciona muy bien. Y contra el sacerdote de dragones también funciona bastante bien. Mira, ahora vamos a ver, por ejemplo, un emprendamiento, creo, agresivo. Supongo que este Garros va a ser de... de piratas. Si no es de piratas, la partida no va a estar nada mal, eh. Si fuera un mazo controlero, un mazo midrange, la partida no va a estar nada mal. Pero intuyo que será de piratas y nos va a ser muy complicado ganar. En turno 5 ya habremos perdido casi. La rabia feral no está mal en naturalizar. Si no sugo a un esbirro grande tampoco, pero... Nah, muy, muy complicado. Doble rabia feral en mano. No, 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 va a ser... va a ser bastante jodido esto, eh. Porque no tenemos tampoco flagelos ni nada. Ya os digo, contra dex agresivos... A llorar al río. ¿Qué? ¿Moneda y arma directo? ¡Lol! Eh, pues espérate que si tiene una salida tan mala... Si tiene una salida tan mala, puede ser que no lo tengamos mal del todo, eh. ¿Teniendo nosotros doble rabia feral para colocarnos 8 vidas en mano? Puede no estar mal. ¿Ahora qué nos va a jugar la pirata? La 2-3. ¿Qué crece con el arma? Mejora, ¿vale? Y... Mejora. ¿Lol? Doble mejora, tío. Una 5-3 en turno 2. Bueno. Nada, pues voy a entrar ya con la rabia feral. O sea, ir poniéndonos armadura. No está mal, no está mal, no está mal. ¡Eh! Puede ser que no perdamos, eh. Puede ser que no perdamos. Por ahora hay 8 de armadura. Teniendo los portales y todo para irnos curando después... Ojo al dato. Puedo entrar con crecimiento salvaje y poder de héroe este turno. Rabiosamente. Como no hay esbirros que pierdan vida, esto tampoco crece. Doble naturalizar, vale. Crecimiento salvaje y poder de héroe para colocarme a 6. Y seguramente entre con Taurisan. Al siguiente turno me reduzco ya todo de coste y puedo empezar a hacer un poquitín de fiesta. Espérate que puede ser que no pierda, eh. Ahora, se ha marcado ahí un arma brutal. Una 5-3, chavales. Me ha hecho 20... No, 20 daños no. ¿18 daños? 18 daños con un arma de coste 2. Bueno. Ahora sí, es turno de emperador Taurisan. Estoy a 16 vidas, ya estoy un poco jodido, pero... Pero no pinta mal del todo. Vamos con el Tito Tauri. Producimos todo de coste que lo podemos combinar el subastador de Gadget Jam con Naturalizares y demás, con Rabia Feral. Pues nos viene este turno. Vamos a ver cómo lo hace. Vale. Eso y golpe heroico. Vale. Uuuh, uuuh, uuuh. All in. No me mata, ¿no? Aún dime que no me mata. Aún. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Todavía no me mata, todavía no me mata. Me deja muy tocado, eh. Pero matarme del todo no me llega a matar. Vale. Hostia, un estimular y todo. Venga, vamos con el subastador de Gadget Jam. Vale, vamos aquí con el estimular. Vale, debemos ir a nutrir. La Rabia Feral nos va a tener que poner armaduras seguro. La puta que está en Naturalizar este tengo que jugarlo también. Así que creo que en Naturalizar lo mejor va a ser pegar con esto aquí. Tirar el Naturalizar aquí. Yo robaré carta. Él también roba dos, eh. Eso es una putada. Lo bueno es tanque mi Rabia Feral, pues yo qué sé. Me voy a poner ahí esos ocho de armadura que no me van a ir nada mal. Vamos con la Rabia Feral. Nos ponemos los ocho de armadura. ¡Cólera! ¡Genial! Porque así no tengo que tirar de Naturalizar, que es lo que quería no tener que hacer. Vale, y Hidro del Cuervo que se reducirá de coste. ¡Espérate que todavía puedo ganar, eh! Si me entran los portales de Claro de Luna, ¡ojo! Si me entran portales de Claro de Luna me tiene que hacer ocho años más este turno. Es difícil que me los pueda hacer. Y si me entran los portales, ¡ojo! ¡Ojo que voy a ganar un mazo agresivo! ¡Puede ser! Golpe ahí, no me jodas, tío, por favor. ¡No, no, 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 no! ¡Y golpe mortal! ¡No, tío! ¡Iba casi ganarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Oh, qué rabia! ¡Meh! No ha podido ser. Pero bueno, es lo que os he dicho. La verdad es que los mazos agresivos no tiene que salir así. Nos ha salido bastante bien a nosotros. Aunque él también, tío, teniendo ahí el arma esa tochísima. Pero bueno, es lo que os digo. Mazos agresivos muy difícil ganarles. Y ahora vamos a ver si nos encontramos contra alguno midrange para que veáis que el enfrentamiento no está tan, tan, tan jodido, pero tampoco es fácil. Tampoco es fácil contra un enfrentamiento midrange. Si nos encontramos contra un chamán de midrange estaría bien. No un chamán agresivo, uno de midrange estaría guay. O algo un poco diferente. Dentro de un guldan, mirad, si es otro de reno, veremos el mazo en toda su esplendor. Si es un mazo de zoo, todavía se puede hacer algo. Venga, va. Naturalizar. Buah, si es reno, naturalizar es brutal. Pero el Taurisan también está muy bien. Si es reno, voy a quedarme con... Es que me lo... Vamos a guardarnos la que es reno, ¿vale? Claro, vamos a quedarnos con naturalizar el nutrir y emperador Taurisan. Parece una locura. Pero es lo mejor que nos podemos quedar contra reno. Si es zoo, pues mira, mala suerte. Ya os digo, el emperador Taurisan es el turno 6%. Perfecto, contra reno. Nutrir ahí no estará mal. La rabia feral tampoco es buena del todo. Así que nada, poquito a poco. A ver si nos he sentado alguna carta con un crecimiento salvaje. Algo parecido para rampearnos antes que él. Oráculo, genial. Una de las cartas más importantes en este enfrentamiento. Sobre todo teniendo a Bran para bronce y todo. Esto puede salir genial. Puta esta que el nutrir no voy a poder meter todavía. Siete cartas. Solamente agarraría feral para colocarme con ocho armadura. Teniendo tan buena mal. Mensajera del cabal. Podría tirar ya a Bran. No, pero es que la cosa está... A ver, la cosa está en que si tiro ya a Bran, le puedo joder muchísimo. La cosa está en si él puede o no quitarse a este Bran de en medio. Si se lo puede quitar de en medio, mierda. Pero si no puede es que le voy a dequear un montón. Así que quizás la jugada de rabia feral no sea lo más loco de todo. En Dark Oráculo, luz fría, sí que no es buena idea. Me encantaría poder ir a meter el nutrir en la putada esta en que no puedo. Y es que... Tampoco me voy a meter tanta presión esta mensajera. Vamos a aguantarlo. Vamos a aguantarlo. Que no ha metido las partidas con terreno se hacen un poco largas. A no ser que juegue con el combo se hacen larguillas. Ahí tiene ocho cartas en mano. Podré entrar con moneda y nutrir al próximo turno. Me colocaré con dos manas más. Jefe de banda y abrillos. Mes indiferente. Siete cartas. Vale. Pues moneda y nutrir. Oh, estimular y todo ya. Voy a hacer estimular y emperador. Pinta bien. A ver cómo se lo quita en medio. Reduce de coste ya todo. Podría hacer la jugada de Bran y Oráculo al siguiente turno. Puede ser muy buena. Encima ahí con el naturalizar de gratis y todo. Hostia, me puede salir una jugada bastante guapa, eh. Si él no gasta muchas cartas de este turno, me puede quedar muy bien la jugada. Ahí está. Poción. Perfecto. Que se gaste ya una poción. Va a bajar ahí el coste. Vale, genial. Podría entrar con nutrir. Para colocarme con dos cristales más. Orador del sino. Puedo entrar con el orador del sino y nutrir para robar tres cartas. Usamos la jugada. Vamos aquí con la moneda. Entramos con el nutrir. Robo tres cartas. Y entro con el orador del sino. A ver si yo lo quito en medio. Mira, uno me he robado, vale. Subastador y... Oráculo. Uh, doble oráculo, tío, en mano. Es que si combino eso con Bran Barro 11 va a ser brutal. Si logro combinar eso con Bran Barro 11 va a ser brutal. La puta que está en que necesito... Siete. Un man a más. Vale. No va a hacer nada. No voy a usar tampoco el poder de héroe. Sí, ahí estamos. Tírame el poder de héroe. Gracias, bonito. Vale, a ver cómo lo hacemos. Porque podría entrar ya directamente. Aunque, entrando en este crecimiento salvaje, creo que lo mejor que voy a hacer es crecimiento salvaje. Vamos a vaciarnos manos. Nos colocamos ahí con ocho armadura. Nos ponemos un puntito más. Vamos a por el día siguiente turno. Y así que hacemos el combo de Bran Barro 11, oráculo, oráculo y naturalizar. Voy a perder cartas otra vez. Sí. Espero no perder el ídolo del jade. Si voy a perder el ídolo del jade, quizás lo pare. Quizás lo pare. Así que entraré con Bran. Y el oráculo, Tocho. Bueno, Tocho, que más coste tiene. Y a ver si hay suerte. ¡Buah! ¡Otra partida igual! ¡Cómo me gusta jugar contra Reno! ¡Cómo me gusta jugar contra Control, tío, con este mazo! ¡Ilusonista Violeta! Durante su turno, su héroe es inmune. Me la suda. Vale, Fandral. No tengo nada de elige. Una por ahora. Así que vamos a darle caña, va. Bran Barro 11. Hostia, podría hacer... Espérate, podría hacer Subastador. No, pero es que tampoco me quedó una buena jugada. No, no, no. Vamos. Venga. Si tiro Bran ahora y tiro el oráculo, me dequeo de nada. Por lo tanto, vamos a hacerlo ya. Todavía no me dequeo de nada. Vamos a jugar el Tocho por ahora. Vamos a jugar el Tocho por ahora. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. De los ídolos puedo sacar cartas interesantes, Subastador. ¡Ah! No sé si tirarlo otro oráculo, ¿eh? Me parece muy arriesgado. Voy a tirar un ídolo del cuervo a ver si hay suerte y me sale un ídolo del jade. Si me sale un ídolo del jade ya, me importa cero. Descubrimos un hechizo. ¡Oh! No me gusta. Pues es de los salvajes que tiene elige 1 y puedo combinarlo bien con Fandral. Así que voy a hacer esto. Voy a tirarle un naturalizar para dequearle dos cartas más. Pierdo un poder socogedor y una espiral mortal. Buah, ¿me la juego o no? Hemos venido a jugar, ¿no? Hemos venido a jugar. Perderé tres cartas. Si pierdo el ídolo del jade estoy jodido, ¿eh? Aunque, bueno, estamos iguales de cartas. Venga, va, go. Perderé tres cartas. A ver qué pierdo. Él pierde una espada. Perfecto. Sucesión. Portal. Vale, por favor, no pierdas el ídolo del jade. Vale, crecimiento y... ¡No! No, el ídolo. Mierda. Perdí el ídolo. Vale. Perdí el ídolo. Bueno. Me puede salir todavía del... Del este. Del ídolo del cuervo. No está mal. Todavía se puede ganar, ¿eh? Todavía se puede ganar. Todavía se puede ganar. Lo único que tengo que intentar es no robar más cartas. Esperad, me da igual. Tengo que intentar ahora no robar muchas más cartas. Por lo tanto, vamos a hacer aquí Fandral e ídolo. ¿El moco tóxico de cloaca o me vamos a indotarlos? Realmente me da igual. Tengo que quedarme con el moco. Tampoco tengo nada para hacer daño, así que el moco y... Marca el otro rugido salvaje o marca la otra vez. ¡Qué mal! Bueno, este de aquí es lo que tiene. Otro elige una. Pues una buena idea. Vamos a quedarnos con este entonces. Vamos a meter el poder de lo salvaje. Y vamos a meter el gigante arcano. Tengo que intentar no robar más cartas ya esta partida. ¡Ah! La puta de haber perdido a ídolo del jade, ¿eh? Si hubiera jugado en torneo, no me la hubiera jugado. Es que ahora no era tan poco tiempo para jugársela. Tengo Naturalizar también. Que no está nada mal. La puta es eso, que el chula está... ¡Uh! Cazador de piedras. Él ha perdido a... No ha perdido a Reno, ¿eh? Tengo que tener en cuenta eso. Que él todavía no ha perdido a Reno. Vale, tengo una marca de naturaleza. Que me va a estar bastante bien. ¡Uh, yeah! Naturalizar. ¿Le puedo dequear otra vez? ¿Puedo dequearle otra vez? ¿De uno? Vamos a ello. Aunque en el Naturalizar a lo mejor me sirve más para otras cartas. Pero bueno. Puedo entrar con el portal. Marca. Vale, sí creo que esta es la jugada. Ya se ha gastado una poción. Así que tan solo hay que dar el Siphon Soul. Vamos a hacer esto. Espérate. Por si acaso vamos a meter esto a la cabeza. Ay, no. Aquí. Depende de lo que salga. Vale. Vamos a por él. Todavía no ha gastado el Naturalizar. Más que nada porque creo que tendrás birros más importantes para tirarle el Naturalizar. Que no hay un cazador de fieras. Que lo podía matar fácilmente. Tengo también el Mulch. Volaría poder combinar el Mulch con el Naturalizar. Silvanas. Oh, yeah. Ocho cartas. Tengo una cólera ahí. Puedo ir a por él a saco. Son doce daños. Me quedan seis. Puedo meter aquí un Orador del Sino. Tot ocho. Tengo también Naturalizar. Le puedo dequear. Vale. Vamos a hacer esto. Vale. Voy a hacer esto. Vale. Vamos a ver. Si me quedan cinco cartas en el deck. A él también le quedan cinco. Le puedo hacer robar dos de más con el Naturalizar. No me queda ningún Naturalizar dentro del mazo. Me queda otra sucesión. Que eso está bien. Me queda otro Gigante Arcano. Que eso también está guay. Así que a ver ahora cómo lo hace con esa Silvanas. Si se queda con el Subastor de Gadgetzan. Mal para él. No puedo estar en eso, tío. He perdido el ídolo de Jade. Qué rabia me ha dado. Pero el Jackson, vale. Sin problema. He perdido el ídolo de Jade, tíos. Oh, qué rabia. Vale. Todo muerto. Sin problema. Ocho cartas. Ahí me ha entrado otro Mulch. Vale. Pues voy a entrar con el Subastador y el Moco. No. Creo que voy a entrar con el Portal. Ah, sí. El Subastador y el Moco. A ver qué hace. Realmente si se mete ahí un Haraxus tampoco me es tan, tan relevante. A ver este turno depende de lo que me meta. Puedo hacer doble Mulch y Naturalizar para dedicarle las dos cartas que le quedan y que empiece a perder vidas. Química del Cabal me da igual. Hombre, depende también de la poción que le haya salido, ¿no? Pero en principio me da igual. Traficante del Cabal. Vale. Eh. Vale. Otro para la mano. Eh, tengo que sacrificarme esto antes. Por lo tanto, voy a tener que hacer así. Le Mulch haré eso. Vale. Es decir, va a entrar aquí la cólera. Entonces, le voy a tirar el Mulch a esto para que pierda un Drau. Y con el Naturalizar le intentaré hacer perder en los siguientes dos. Vamos a hacer esto. Vamos a cabeza. Entro ya con el Gigante Arcano también. A ver si hay suerte. Va, me he quedado un Maus en total. No es que voy a poder jugar cólera y estimular. Me quedan cartas muy malas. Llamada Sombra está bien porque no puede limpiar. Vale. Quedado muy Naturalizar. Él está en 25 vidas. No sé hasta qué punto él le voy a poder ganar. Buah, me ha jodido tanto lo del Hidro de Jade. Si es que si no hubiera cambiado tanto la partida. Hubiera cambiado tanto la partida. Ah, qué rabia. Tiene por ahí todavía... Oh, Cruel el desatado. Creada por la mensajera del Cabal. Y juega... Oh, qué bueno. El Guardia Apocalíptico. Qué grande. Vale, no voy a poder dequear esas dos cartas. Es la putada. Bueno, una de ellas sí. Puedo hacer esto. Sucesión. Se lo dequeo. O le entro ahí con la cólera. Creo que es mejor entrarle con la cólera ahora mismo. Creo que es mejor entrarle con la cólera ahora mismo. Lo dejo ahí a 16. Tiene que darle todavía por ahí el Siphon Soul. Tengo el Naturalizar y el Portal. Creo que todavía puedo ganar, eh. Depende hasta cuándo se alargue la fatiga. No le queda ni Brand... Le queda Kazakus. Kazakus todavía no me lo ha jugado. Vacía Bisal, vale. Sin problema. Entraré con el Portal y le hago un ping. Le queda una carta. Vendedor Oscuro se encuentra otra carta de costo 1. Me da igual. Le queda Liroy Jenkins también. Tiene que tener Liroy Jenkins por ahí. Ah, Justicard. Molaría que se activara. Vale, una carta. No le quedan cartas. Y a mí tampoco me quedan ya apenas. Con Naturalizar le puedo hacer 3 Draus. Es decir... 3 de fatiga haría 6 ahora de daño. Al siguiente turno le haría 9. Y al otro 14. Así que tengo que aguantarlo bien. Creo este Naturalizar. Tengo que jugarlo con cabeza. Vale, Maestra de Mezclas. Me da igual. Me da igual. Juega la Maestra de Mezclas y nada más. Descarga las sombras. Vale. Vale. Por ahora bien. Lord of the Rissam. Me da igual. Vale. ¿Cuántas vidas le quito? Si se lo tiro ahora es 1, 2 y 3. Son 6 vidas. Por lo tanto, por ahora vamos a aguantarlo. Vamos a hacerlo en un turno que le pueda pegar el susto. Vale. Al siguiente serían 2, 3 y 4. Serían 9. Y al siguiente 3, 4 y 5. Serían 9 y 3, 12. A ver. Y será. Vale. Me da igual. Vale. Tengo que aguantar un turno más. Creo. Porque ahora le hago 9 daños. Ahora haciéndole 9 daños tampoco lo mato. Haciéndole 9 daños tampoco lo mato. A ver, a ver, a ver. Vale. Me como 1. Me comería 2. Estoy a 30. Me como 2. Como si estuviera 28. 28. Menos 9. Menos 9. 12 y 16. 28 menos 16. Me quedo a 12. 12 vidas en un turno. Me puede quitar. Creo. Así que espero no actualizar un turno más. Porque ahora se robaría 2, 3 y 4 daños. Serían 9. No llego a matarlo. Vale. Último turno. Último turno y naturalizo. Como me juega a haraxus ahora estoy en la mierda. Como me juega a haraxus ahora estoy en la mierda. Por favor, que no me lo tire. Ahí está. 15 más los 3 de la fatiga. Más los 2 de la fatiga. No que sí, que yo tengo 2 de fatiga. Más los 2 de la fatiga me quedan 13. No me voy a hacer 13 daños ahora más. Por favor. Ragnaros. Vale. Vale, vale. Que gano. Que gano. ¡Sí! ¡Sí! ¡All right! ¡All right! Pues no tenía a haraxus. ¡Sí, nena! ¡The win! Los putos mazos troll. ¡Ay, Dios mío! Menudo punish, ¿eh? Que he tenido por hacer la jugada ahí más troll y más arriesgada. Me, me, me... Me ha castigado el juego. Me ha tenido ahí contra las cuerdas toda la puta partida. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Pero bueno, al final quedamos 2 a 1. Ya habéis visto, contra los mazos controleros va bien. Este de reno no tendría que haber jugado ahí tan greedy. Pero bueno, era por las risas. Ya sabéis. Estamos en troll petitive. Y qué mejor que hacer el troll. Así que nada, gente. Vamos a hacer ya la despedida del vídeo. Espero que os haya molado el más. Así que ya está. Hasta aquí el troll petitive de hoy. Me acabo de dar cuenta que tengo detrás el fondo de Grim Doom y no un fondo de Hearthstone. Pero bueno, seguro que me lo perdonáis. Y bueno, gente. Espero que os haya molado este mazo. Como veis, es un mazo que principalmente funciona contra los mazos más controleros. Ya que le puedes conseguir dequear bastantes cartas. Y le puedes joder bastante sus estrategias de juego. Pero bueno, contra el meta que hay actualmente no lo recomiendo en absoluto. Pero si os lo queréis pasar bien y disfrutar del Hearthstone un ratito. Este mazo, sin duda alguna, es uno de los mejores que podéis jugar actualmente. Así que bueno, gente. Poco más. Un placer haber estado con todos vosotros. Y nos vemos muy pronto. Les vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!